A mi me siento fiada por tantos vagos recuerdos Llega la imagen bella de tu carita de niña Estoy tan angustiado vivo añorando los besos ¿Qué me dabas cuando tú solo eras mía? Vivida y frustrada se ahogaron mis sentimientos Y mi alma enamorada se sumergia en el dolor Mi juventud se acaba pues soy tan solo un desecho Un desecho pues mi alma se murió Muriendo lentamente sin remedio estoy yo Mi vida es un calvario desde que se marchó Y mi vida es un calvario desde que se marchó Y mi vida es un calvario desde que se marchó Sublime los momentos de amor que viví con ella En los que me jurara amor pa' toda la vida Pero por más razones ella se marcha y me deja Convirtiendo mi existencia en agonía Errante sin aliento perdido en un gran abismo Donde se leñe en la vida y no existe nada hermoso Muy triste y egoiado ya se murió mi optimismo Por tu culpa yo me estoy volviendo loco Muriendo lentamente sin remedio estoy yo Mi vida es un calvario desde que se marchó Ya mi dicha se acabó 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 Ya mi dicha se acabó